Jorge Javier Vázquez se apunta al mismo método que utilizó Carlota Corredera para perder peso. El presentador de Supervivientes 2018 llevará a cabo la misma dieta que en su día realizó su compañera Carlota Corredera para conseguir un peso saludable. El peso siempre ha sido un tema importante en la vida de Jorge Javier Vázquez, quien a lo largo de su vida ha intentado realizar numerosas dietas y métodos para bajar unos cuantos kilos. Como él mismo ha afirmado en más de una ocasión, nunca ha conseguido estar a gusto con una de estas dietas, aunque en los últimos meses haya conseguido perder algo de peso debido a su reciente ruptura con su novio Paco. Ahora, tras meses de intensa búsqueda para dar con el método que mejor se ajustará a sus necesidades y a su estilo de vida, el presentador de Supervivientes se va a someter al mismo que en su día realizó Carlota Corredera para perder 60 kilos. Así, Jorge Javier Vázquez ha anunciado el inicio de esta nueva vida a través de su perfil de Instagram con una fotografía en la que aparece junto a la doctora que le ayudará a conseguir su objetivo. Junto a la imagen, el presentador compartía un texto para explicar que, a partir de ahora, se someterá al método que le ayudará a llegar cañón al verano. Mi objetivo es perder grasa y conseguir un peso saludable. Muchos ya sabéis que el peso y yo siempre hemos tenido una relación con altibajos, pero espero que esto también sea un gran éxito, escribía. El método PRONOCAL La dieta que seguirá Jorge Javier Vázquez, misma que en su día dio a conocer Carlota Corredera, es una manera de perder peso de forma rápida y eficaz, según publica la propia organización en sus redes sociales. A por ello Jorge Javier, enhorabuena por tu compromiso, escribía la empresa en su perfil de Instagram, animando así al presentador a lograr su deseado objetivo.